Contricto Contricto ¿Y tuve una voz? Contricto Llamada también Traga a bailar ¿Y tuve una voz? Jesús Contricto 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 Día Contricto ¿Sale una cosa de qué? Y la raya esa que tiene Y así es Luis, ¿dónde se llama Luis? Luis, Luis, Luis Él es peor Él es peor más Silvio, el mundo también Y en esa le va a pasar al amigo Luis Los tres los van a agarrar a las tres mujeres Ahí van a agarrar a los tres Yo cuando estoy grabando Una serpiente que vive aproximadamente Un metro y veinte Esta es la primera vez que sabe que es muy chévere Como había, segunda voz Loco Luis, la historia del niño Pero si te lo hacen secar No se le quito el miedo Qué lindo señor Sí, qué lindo ¿Qué lindo? Sí ¡Gracias! guitar solo guitar solo